Muy bien, con el sentimiento, es la oportunidad de la Fuerza Total Unión San Pedrana. Haciendo de lo suyo en esta oportunidad, invitación cordial para el gran baile social. Fuerza Total Unión San Pedrana 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 Trabiento Si te vas, que sea pa' siempre Ya no quiero que regreses Porque tierra que es muy mala, mi amor Ahí ni la hierba crece Saludos a mi amigo Juanito Az y Ana de Madrid Y ahora aquí en Juan Az Nos vemos con él para el 21 de marzo Allá en Patachán, San Luis Sala, el Toto de Campán Para Ángela Martalito Para Rosilalia Ramírez, el Cabricán Saludos a la gente, el Cabricán Saludos al amigo Mico Mendoza Saludos a Mili Solista, amigo, saludo especial Arriba el solcito Saludos a Mili Solista, amigo, saludo especial Saludos a toda la gente de Aguacatán Bienvenidos, bienvenidos Amigos de Aguacatán A pasarla bonito, muchachos Arriba la cerveza Amigos de Aguacatán Amigos de Aguacatán Ok, vamos a seguir entregándole Música especial en esta tarde Vamos a conversar por acá Coma Música, venga dice Saludos para Mancha Para Magdalena Paso respetando Esta es la zona 1 Vaya salito Música Ae, la caña dulce Ae, la caña dulce Ae, para chupar Ae, la caña dulce Ae, la caña dulce Ae, para gozar Pavarajo Saludos con cerveza gallo Saludos a mí amigos que te brido Saluditas muchachos Saludos para mis amigos que te la han casitas A los más chicones que viene el camino Saludos a los amigos que tienen los pozos La reina de los pozos Puchiquín, 22 de diciembre Estaremos conmigo hasta allá en los pozos Música Cuando se va a chupar, que todos se deben venir Cuando se encuentran abuelos va a empezar a intentar Cuando se va a chupar, que todos se deben venir Cuando se encuentran abuelos va a empezar a intentar Ae, na cana de los pozos Ae, para chupar Ae, cana de azúcar Ae, para gozar Cuando se va a chupar, que todos se deben venir Cuando se encuentran abuelos va a empezar a intentar Cuando se va a chupar, que todos se deben venir Cuando se encuentran abuelos va a empezar a intentar Ae, na cana de los pozos Ae, para chupar Ae, cana de azúcar Ae, para gozar Ae, na cana de los pozos 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 Amigo Alejandro Gómez A los amigos de la Junta Directiva De la Mesa Directiva, saluditos Amigo Alejandro Gómez Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, también yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, también yo te encontré Estoy naciendo muy feliz por estar junto a ti No te olvides que pagues para mí Todos los tristes en mi camino los pasé Se ha borrado todos cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, también yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, también yo te encontré Las canciones de ella cantan una y otra vez Para aquel que yo quiero, para aquel que yo quiero Para aquel que yo quiero, yo me lo pensé Por eso a tu lado sobrevivirás, me iré Y en la suerte de ella cantan una y otra vez Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, también yo te encontré Let's go Saludame, yo te encontré Saludos a la familia Torres Arqueta Saludos a la familia Torres Arqueta Saludos a mis amigos que vienen en camino A besos padres los más chicones Amigos de Río Blanco, La Vega A los más chicones Saludos a todos los paisanos allá Inglés con Americana Pellasolitos Saludos a todos los paisanos allá Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, ya a mí yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, ya a mí yo te encontré Ay, me siento muy feliz por siempre junto a ti No te olvides nunca, ni qué es para mí Todas las tristezas en mi camino lo pasé Se ha borrado todo cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, ya a mí yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, ya a mí yo te encontré Las canciones ella canta y una y otra vez Para que yo quiera, siempre no pensé Por eso acumulando siempre deberás reír Es una suerte mía, lo que sea así Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, ya a mí yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, ya a mí yo te encontré Siempre en las mañanas cuando el sol vio salir Dentro de mi techo comienza a latir Y el corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, ya a mí yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, ya a mí yo te encontré Muy lejos caminé, ya a mí yo te encontré Muy lejos caminé, ya a mí yo te encontré Un saludo para mis amigos de Llanos del Coyote Saludos para mi amigo David Allá en Washington, en Florida, en Washington Es amigo David Sé que triste vivir sin amarte Que pudiera contemplar tanta belleza De pronunciar este nombre cerrado Y olvidarte tú no tus grandezas Lejos estoy de ti, tierra mía Que en mis noches yo recuerdo tus paisajes Y siempre sufro por estar ausente De mi teotónica, pa' querido Esa Miguel Tu nombre es tan sagrado Y por eso he derramado Toda esta mi devoción Fue toñica, pa' La tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas Y adorna en este verde Saludos a la familia Familia Gómez Saludos para mi compañero David Con toda la familia Raimundo Velázquez Fernando De parte de su primo Alejandro Gómez Ay, qué triste vivir sin amarte Que pudiera contemplar tanta belleza De pronunciar este nombre cerrado Y al final de todas tus grandezas Lejos estoy de ti, tierra mía Que en mis noches yo recuerdo tus paisajes Y siempre sufro por estar ausente De mi teotónica, pa' querido Fue toñica, Miguel Tu nombre es tan sagrado Y por eso he derramado Toda esta mi devoción Fue toñica, pa' La tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas Y adorna en este verde Y adorna en este verde Por eso he derramado Toda esta mi devoción Fue toñica, pa' La tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas Y adorna en este verde Rico Toto liga, pa' Marín, gracias Gracias, gente San Miguel, tu nombre es sagrado Y por eso en el amado, toda esta mi devoción Totonicapá, la tierra de las monzanas Donde hay mujeres hermosas, que adornan este verde Totonicapá, rico sabor La tierra de Occidente Un pedecito de mi querido Guatemala Saludos a Diana Saludos para Carlos Sanchabá, para Diana Saluditos Hasta allá, ya no lo tristes Señoras y señores, quiero que me levante la mano Si están contentos, si están alegres Arriba esa mano, arriba esa mano Porque seguimos con más Noche inmortal, señores Unión San Pedrana Saludos a Diana Ya vendrá, vuela, vuela Tengo una radio como suena Quiero escuchar toda mi gente Que todo el mundo lo disfrute Regre la ley de Huacatá Con sus bonitas programaciones Esto va para toda mi gente Abogate concierto de abate Y mis pensanos allá del norte Amigo Pablo, alguien de León No es que lo pasen todo bien Amigo Gaspar, el grande es paz Con sus senadores de esta canción Saludos para Juan Agustín Para Julio Menasquez Conociendo como Sandwich A mis amigos de Llanos del Coyote Nos veremos ahí al puente de diciembre Rode de la ley de Huacatá Son los deportores que conocen Son divertidos y amistosos Y están para nada y canto así Rode de la ley de Huacatá Son los deportores que conocen Son divertidos y amistosos Y están para nada y canto así Amigo Pablo, alguien de León Rode de la ley de Huacatá Son los deportores que conocen Amigo Gaspar, el grande es paz Con sus senadores de esta canción Son los deportores que conocen Amigo para Mario Chironel Amigo Pablo, alguien de León Rode de la ley de Huacatá Son los deportores que conocen Amigo Gaspar, el grande es paz Con sus senadores de esta canción Saludos para Mario Méndez Chilalá Saludos para Richard Allá en Parras Para Dimas Tacatí Allá en Malta Saludos a Don Dionisio Allá en Tierra Blanca Saludos a Don Dionisio Salomón Pechura Saludos a Don D'Ager Saludos a Don D'Ager Saludos a Don D'Ager Saludos al amigo Jocachino Para mi compadre Walter Saludos para Aurelio, allá en Coyamar Amigo Pablo, aquí te alió, frente a la paz y la tonta Amigo Gaspar, que crees más, para que se ganara esta canción Saludos para Raúl, a Janel, a Janel Ahí nos pide la canción, vuela, vuela Nos veremos por ahí a primeros dos amigos Comparación, compadito, Pantascar Gaspar Velázquez, llano de Cuyote 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 Si, te pido tu compasión Con ella tracé un día por una mala pasión De noches tan negras, las de la prisión Suena los clarines, llora el corazón De noches tan negras, las de la prisión Suena los clarines, llora el corazón Me tiene a ti a tu lado Porque ve que te metí Está llorando la ingrata Que anda cerca todo aquí De noches tan negras, las de la prisión Suena los clarines, llora el corazón De noches tan negras, las de la prisión Suena los clarines, llora el corazón Oh 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 Hasta el lado para el amigo de Rolando Hasta el lado para el amigo de Rolando Hasta el lado para el amigo de Rolando Ay, ay, ay Felicidades amigos Colina de la cárcel Cuarto de cuatro paredes Que dicen que de los hombres se pierden por las mujeres Que noches tan negras la de la prisión Suena los carines llorar en corazón Que noches tan negras la de la prisión Suena los carines llorar en corazón Me quedé aquí a tu lado Por el crimen que cometí Esa llora por la ingrata que anda cerca por aquí Que noches tan negras la de la prisión Suena los carines llorar en corazón Que noches tan negras la de la prisión Suena los carines llorar en corazón 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 Arriba, pachala Arriba, pachala Chicas coquetonas 20 años de misión 20 años de presión Ya no sale 20 años de presión Yo sé ni cómo fue Y de ella me enamoré Y en sus brazos la encontré La ternura de mujer Yo sé ni cómo fue Y de ella me enamoré Y en sus brazos la encontré La ternura de mujer Una rubia hasta más cercada Pero el ritmo enamorada Una rubia hasta más cercada Pero el ritmo enamorada Yo me enamoré del mar Y de una chica coquetona Yo me enamoré del mar Y de una chica coquetona Yo no sé ni cómo fue Y de ella me enamoré Y en sus brazos la encontré La ternura de mujer Yo no sé ni cómo fue Y de ella me enamoré Y en sus brazos la encontré La ternura de mujer Una rubia hasta más cercada Pero el ritmo enamorada Una rubia hasta más cercada Pero el ritmo enamorada Yo me enamoré del mar Y de una chica coquetona Yo me enamoré del mar Y de una chica coquetona Es terrorista Inversiones Inversiones Corintes El short de la selva Jorge Pero no Jorjito el curioso Échale, échale 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 Echale Echale Competito Estás feleno Colocito Competito Echale gente Pantelán Competito Fue la pentelán Competito Transmisión de video y TV en vivo En cualquier evento Profetario Antonio Corince Yo no sé ni cómo fue Que de ella me enamoré En sus brazos la encontré La ternura de mujeres Yo no sé ni cómo fue Que de ella me enamoré En sus brazos la encontré La ternura de mujeres Una rubia estaba sentada Era un ritmo enamorada Una rubia estaba sentada Era un ritmo enamorada Yo me era madre del mar De una chica caquetona Yo me era madre del mar De una chica caquetona Yo no sé ni cómo fue Que de ella me enamoré En sus brazos la encontré La ternura de mujeres Yo no sé ni cómo fue Que de ella me enamoré En sus brazos la encontré La ternura de mujeres Una rubia estaba sentada Era un ritmo enamorada Una rubia estaba sentada Era un ritmo enamorada Yo me era madre del mar De una chica caquetona Yo me era madre del mar De una chica caquetona Queremos agradecer a Gaspar, Mendoza, Gómez Colaboró con 50 mensales También Gaspar y Dario Que ya no había el pelote Con 50 mensales Buenas tardes a los amigos Aún todavía Sigan colaborando A ver, se ven Amigos Gaspar, Mendoza, Gómez Próximo cantante de Mendoza Verana 2021 Antonio Corici Futuro cantante de Mendoza Verana TV Aguacatán El X número 5 Hoy nos piden 20 años de prisión Saludos al amigo José